Hola amigos, sean bienvenidos a este nuevo video. Yo hoy les estaré hablando sobre el significado de soñar con un hijo. ¿Qué significa soñar con su hijo? Si en su sueño está viendo a su hijo, significa que hay algo que le está preocupando por él. Le anuncia a usted que va a sufrir problemas por culpa de ellos. También que se haya ante un problema con sus hijos, que no sabe cómo arreglar. Si sueña que tiene un hijo cuando en realidad no lo tiene, le anuncia peleas familiares. Si en su sueño su hijo se vuelve un niño pequeño, le augura un periodo de felicidad. Si su sueño que tiene un hijo bastardoble y legítimo, representa que sufrirá riñas familiares. Soñar con su hijo es guapo y respetuoso. Si tiene uno en la vida real, significa que cumplirá todas sus expectativas. Y su hijo le llenará de orgullo y conseguirá llegar muy alto en la vida. Soñar que su hijo está mermando en sus facultades. Si tiene uno en la vida real, significa que le traerá muchas preocupaciones. Soñar una madre que su hijo se cae de lo alto del hueco de una escalera y ella oye sus gritos, es de muy mal augurio. Significa que sufrirá penas, pérdidas y enfermedades. Si ella las rescata, significa que será capaz de esquivar el peligro. Si sueña que está buscando a su hijo cuando en realidad no tiene hijos, representa la parte masculina que hay en usted, que todavía no se ha desarrollado por completo. Necesita conocerse mejor y sacar la parte juvenil y el niño que hay en usted. Si sueña con su hijo, representan sus ideales, las esperanzas y la parte juvenil que hay en usted. Por otro lado, ver a su hijo en su sueño puede que no signifique nada, simplemente que se está reflejando en su parte juvenil. Y despertar a la vida puede significar que su hijo representa el sol de su vida. Y bueno amigos, está acá el video de hoy. Si les gustó no se olviden de darle like y compartirlo. También pueden suscribirse al canal y activar la campanita para que les notifique cuando subamos un nuevo video. Les estaré dejando el link de nuestro sitio web para que puedan ir a visitarlo. Y hasta la próxima amigos, nos estaremos viendo en un próximo video. Gracias. Gracias.